Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo hacemos? ¿Así, así, así? Oye, siéntate, en el suelo. Y la principal barrera a la que me he tenido que enfrentar es la retirada del deporte. Y la verdad es que es un tema del que no se habla mucho, la gente quizá no lo conoce mucho, porque tienen una imagen de los deportistas como de perfección, como de que somos capaces de todo, de que somos máquinas, ¿no? Y esto no es así. De hecho, tenemos que afrontar un periodo en el que perdemos la identidad, no sabemos muy bien hacia dónde nos dirigimos y, sobre todo, se tiene mucho miedo. Es enfrentarte a tus miedos. Es decir, bueno, me han diagnosticado una enfermedad crónica y yo tengo que enfrentarme a esto. Hay que seguir para adelante y ya está, y informarte. Y bueno, al final es la actitud, lo que hay que hacer, tener buena actitud y ponerle remedio al asunto. Buscar la ayuda y, ¿por qué no?, un poco buscar ese cobijo en la gente que nos rodea, ¿no? Nuestras familias, nuestros amigos que nos ayuden a buscar soluciones, que nos ayuden en el tratamiento, que nos ayuden en el día a día. También el acudir a los profesionales. Yo, de hecho, al igual que tú, tuve que acudir a un profesional para que me explicara un poco el proceso por el que estaba pasando, lo que me estaba sucediendo, porque yo empecé a dudar de mí mismo, a tener tanto miedo, a tener esas crisis de ansiedad y cómo tenía que afrontarlo, ¿no? La familia es un apoyo total. Y, bueno, toda compañía en ese sentido es bueno porque va sumando. Y eso es lo importante, que tengas un apoyo moral para poder tirar para adelante. Yo creo que hay veces, Consuelo, que me da la sensación que somos demasiado duros con nosotros mismos. Y yo creo que machacarse demasiado individualmente no conduce a nada. No conduce a ningún tipo de crecimiento. Es más, nos hunde. Yo, el consejo que doy a los pacientes es, pues eso, mentalizarse y poco a poco ir nutriéndose, como cuando tú, cuando te enseñan de pequeños a comer, pues lo mismo es mentalmente. Para ir sumando poco a poco. Y eso te va ayudando, creas que no, va ayudándote a mejorar en el sentido de que tú te vas sintiendo un poco mejor. Fíjate, estás hablando de algo que es, que tiene que ver mucho con la construcción y la reconstrucción constantemente. Porque eso es lo que hacemos. Yo creo que las personas, a lo largo de nuestra vida, desde que llegamos hasta que nos vamos. Y estar en ese proceso de construcción, yo creo que es bueno. No merece la pena ni machacarnos entre nosotros, ni machacarse uno mismo, porque al final, yo creo que siempre la vida te coloca en un lugar interesante. Para mí la solución es superarse y nada, tener la cabeza calmada para poder seguir. Y ya está. Y el día a día. Y el día a día. Eso es. Y el día a día.